Música Señoras, señores, bienvenidos al canal Al24 News. Las fuerzas de ocupación sionistas cometieron tres nuevas masacres contra familias de la Franja de Gaza que causaron al menos 32 palestinos mártires y otros 41 heridos en las últimas 24 horas. En su último balance, el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza ha anunciado que el número de mártires en la Franja de Gaza ha ascendido a 34.654 mártires, la mayoría de ellos niños y mujeres, desde el comienzo del genocidio el pasado 7 de octubre. La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, Cindy McCain, ha asegurado que el norte de Gaza ya es el escenario de una crisis de hambruna en toda regla que está bajando progresivamente hacia el sur del enclave, donde se refugian cientos de miles desplazados por la fuerza. McCain añadió que esperaba que se pudiera alcanzar un alto al fuego y que estas personas, especialmente en el norte, pudieran ser alimentadas lo más pronto posible. Argelia ha solicitado una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU el próximo martes para tratar el tema de las fosas comunes descubiertas en la Franja de Gaza tras la retirada del ejército sionista de ocupación de ciertas zonas. Y a su vez, el presidente de la República, Abdelmejid Tebbun, afirmó hoy sábado en Banjul, la capital de Gambia, que Argelia, que seguirá llevando las preocupaciones del Grupo de Cooperación Islámica y defendiendo su causa central en el Consejo de Seguridad, renueva su llamado a la comunidad internacional y a todas las personas libres y con conciencias vivas del mundo para que todos asuman su responsabilidad en Gaza. El presidente de la República explicó en un discurso pronunciado en su nombre por el primer ministro Nedir Larbevi durante la decimoquinta cumbre de la Organización de Cooperación Islámica que lo que el pueblo palestino ha estado expuesto, especialmente en la Franja de Gaza, por la ocupación sionista desde hace más de seis meses es una guerra genocida. A lo que el pueblo palestino ha estado expuesto, especialmente en la Franja de Gaza, por la ocupación israelí durante más de seis meses, es una guerra genocida. Las organizaciones e instituciones internacionales frente a estos crímenes son políticamente incapaces de implementar las resoluciones de legitimidad internacional, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, a pesar de que siempre han elogiado su adhesión a la paz y al diálogo de civilizaciones entre las naciones. La humanidad ha perdido en Palestina todas las manifestaciones de humanidad y civilización. No hay ley, ni principios, ni valores, ni moral. En el mismo orden de ideas, la capital de Gambia, Banjul, comenzó a acoger desde hoy la decimoquinta cumbre de la Organización de Cooperación Islámica sobre el eje promover la unidad y la solidaridad a través del diálogo para el desarrollo sostenible. Ello de cara a abordar cuestiones y desafíos del mundo islámico, especialmente la cuestión de Palestina y la situación actual en la Franja de Gaza. El primer ministro Nader Larbawi participa en la cumbre en su calidad de representante del presidente de la República, Abdelmejid, Tubbún. La cuestión palestina sigue siendo la prioridad central de la Organización de Cooperación Islámica, según indicó el ministro de Asuntos Exteriores Saudí, al igual que el secretario general de dicha organización. Veamos su declaración. Esta cumbre islámica se produce en el contexto de acontecimientos graves y sin precedentes en la causa palestina, en particular la persistencia de los crímenes, la brutalidad y la agresión militar israelí contra el pueblo palestino, particularmente en la Franja de Gaza, en la política, las políticas de ocupación colonial, la limpieza étnica, la judaización de la ciudad de Al-Quds y los ataques de la mezquita sagrada de Al-Aqsa, que en su conjunto constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El rector de la mezquita de Argel, Sheikh Mohammed al-Mamun al-Qasim al-Hassan, subrayó el papel de la causa palestina para desenmascarar los esloganes y valores con los que muchos países pretenden utilizar con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El rector de la mezquita de Argel, subrayó que los sucesos de Gaza han puesto en evidencia a quienes se proclaman democráticos a pesar de la desinformación masiva de los medios de comunicación para tratar de ocultar los crímenes genocidas cometidos contra el pueblo palestino. Me discurso en esta conferencia va dirigido a los periodistas, quienes les insto a prevenir los diversos desequilibrios éticos, de la desinformación y la política de doble rasero practicada por Occidente. En este contexto, resalto la importancia de los medios de comunicación que deben ser propositivos en informar e ilustrar a la opinión pública, contrarrestar el discurso engañoso y revelar la verdad. Y mientras miles de personas se están sumando en las universidades de Estados Unidos a defender los campamentos de la represión policial, en otros países miles de estudiantes, profesores e activistas montan nuevos campamentos como en Francia, Reino Unido, México, Costa Rica y Cuba, exigiendo el fin de la actual agresión sonista a la Franja de Gaza. La oleada de protestas en apoyo de Gaza que ha recorrido los campos estadounidenses últimamente se ha extendido a muchas otras universidades en todo el mundo, donde miles de estudiantes universitarios han sumado a estas manifestaciones pro-palestinas, instalando tiendas de campaña en docenas de universidades como el caso de los estudiantes de la Universidad de La Habana que protestaron contra el genocidio sionista e incluso en Gaza. Entendemos como imperdonable levantarnos un día más sabiendo del genocidio que está ocurriendo hoy en Gaza, sabiendo que siguen muriendo niños, jóvenes, ancianos, sabiendo que el día de mañana, hoy estoy aquí en la universidad y mañana sé que iré, pero no sé qué harán mis compañeros de Gaza, no sé qué harán mis compañeros que están hoy en Estados Unidos manifestándose en contra del genocidio, en contra de la explotación que está sufriendo el pueblo palestino. Estudiantes de varias universidades francesas, entre ellas la Universidad de Sciences Po y la Universidad de la Sorbona, se congregaron también en la capital francesa para mostrar su apoyo a los palestinos, bloqueando u ocupando sus institutos por la bárbara agresión sionista. Hace unos años nunca se habría enviado a la policía a una universidad para desalojar una ocupación. Los estudiantes han tomado esta decisión de ocupar y también de hacer oír su voz. Ahora mismo que estamos en periodo de exámenes, seguimos aquí, estamos movilizados. Así que hay un deseo por nuestra parte de dedicar parte de nuestro tiempo personal a implicarnos y a apoyar nuestra causa. Pese a la represión y intimidación policial contra este movimiento estudiante pro-palestino, un número de participantes sigue creciendo y los estudiantes y profesores universitarios en todo el mundo sigue presionando con su manera para detener el derramamiento de sangres en precedentes en el pequeño enclave palestino. En América Latina, decenas de estudiantes y activistas pro-palestinos en la ciudad de México instalaron este jueves tiendas de campaña frente a la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más grande del país, en protesta contra la continua guerra entre la... o la continua guerracionista contra la Franja de Gaza y en solidaridad con los manifestantes estudiantiles en los Estados Unidos. En la contienda saharaui ayer viernes anunció la creación de la Federación de Periodistas y Profesionales de los Medios de Comunicación Preocupados y Solidarios por la Causa Saharaui durante el primer simposio internacional de medios de comunicación en solidaridad con el pueblo saharaui que tuvo lugar en el estado de Bushdur. Según la declaración fundacional, el federalismo pretende unificar los esfuerzos de los medios de comunicación para iluminar a la opinión pública internacional sobre los hechos y la evolución de la cuestión saharaui y contribuir a romper el terrible muro de apagón impuesto a la justa causa saharaui por los medios de comunicación internacionales. Estimados telespectadores, así pues, concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo. Gracias.